Pues creo que hay tres favoritos claros y una eliminatoria por decidir, que es la nuestra, ¿eh? Tres favoritos claros, que son Barça-Liverpool-City y la nuestra que... Yo creo que tenemos mejor plantilla que el Atlético, pero claro, ves el rendimiento del Atlético en Liga y dices, pues no, pues igual el Atlético me mete tres. No sé. Igual el Atlético es el Sassuolo, ¿no?, de esta serie. Porque lo de Sassuolo tiene tela. A pesar de que sacara a los jugadores, a Ramos, a Asensio antes, los jugadores en general están cansados. Ramos, Asensio. Casemiro, Valverde parece que también han jugado con la selección. Físicamente estamos regular. Y viene este partido, Villarreal, que no es un rival fácil, y Atlético en la Champions. Ramos fuera, pero es que Ramos ni de banquillo. Banquillo en el que sí voy a poner a Oriozola. Oriozola de forma 96. Voy a dejar a Carabajal y, si acaso, contra Villarreal quito a Carabajal. Casemiro en estas condiciones, evidentemente no puede jugar, pero es que Camavinga tampoco está mejor. Pues Kroos. Kroos de medio centro defensivo. De medio centro. Como no vamos a jugar el partido, lo voy a poner de medio centro y ya está. Puse Mawar ahí de... de otro medio centro y Odegaard... pues también. Venimos del parón y venimos bastante mal del parón. Asensio no está para jugar. Tampoco lo está Vinicius. Tampoco lo está Bravo, el filial. ¿Qué salta iba a poner? A ver... Estoy mirando, a ver... De los que están cansados, Asensio es el que menos cansado está. Voy a poner Asensio, que descansa contra Villarreal y ya lo pondré contra el Atlético de Madrid. Pero... Ojo, porque físicamente... Físicamente... Físicamente llegamos mal, ¿eh? Después de parón de selecciones. Es que este partido yo creo que no debería estar aquí. Yo creo que este partido no debería estar aquí. Cuando se vuelve de un parón de selecciones, creo que siempre se vuelve para jugar el fin de semana. No un partido de tres semanas. Pero bueno, el juego este nos ha metido aquí y el calendario nos ha puesto esto. Y contra Granada nos enfrentamos en el Bernabéu. Con rotaciones, con jugadores cansados. Pero también con muchos titulares, ¿eh? Con muchos titulares que nos permiten ganar. 2-0. José Maguar y Matthijs Lig. Asar se lesiona. Eden Asar... Se acaba de lesionar. Más vale que sale, ¿eh? Más vale que sale el Atlético de Canal Valencia. Bueno. No, no, no. No fijaos y sorpresa. No. Cuatro semanas Asar fuera. El tobillo de Asar, tío. El tobillo de Asar. El tobillo. Con lo bien que estaba Asar. Y vuelve a recaer del tobillo. En la fase decisiva La final de la temporada Cuarto es el final de la Champions La final de Copa que viene ya aquí Villarreal en Liga Que es un rival duro Sexto clasificado en ese momento Y al Sarca hay cuatro semanas Voy a empezar a convocar a Bravo Voy a empezar a convocar a Bravo Y ya está Y voy a empezar a convocar a Bravo Es que Vinicius 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 titular un mes Vinicius titular un mes Y Vinicius cansado para jugar contra Villarreal A ver que apañamos contra Villarreal ¿Por qué mantienes a Valverde? De verdad Me estás preguntando ¿Por qué mantengo a Valverde? ¿Cómo plantearás el partido de hoy sin a Sar? Cada partido es distinto No sé qué decirte No sé qué decirte La bola del rival puede estar flaqueando Mira, no sé si se estará flaqueando Lo que sí sé es que Venimos con bajas Ya la baja de Mbappé era dura Ahora perdemos a Sar Físicamente llegamos mal Tenemos un partido de Champions Dentro de dos o tres días Y Vinicius está en 77 de forma Vinicius no está para jugar Por partes Voy a quitar a Courtois Voy a quitar a Courtois Después Varane Pues Varane no está para jugar Voy a poner a Militar Carvajal Carvajal está cansado Que descanse ahora Que juegue a Medellos ahora Ehm Vinicius está cansado Que juegue Zinchenko Casimiro está bien Kroos no Valverde Tampoco está al 100% No lo sabe en Zemar Tampoco Jovic Pero bueno, mejor de Jovic Que juegue Jovic Eh Vinicius no puede jugar En estas condiciones Que no venga Lo voy a poner en el banquillo Es que a War tampoco A War está en 90 de forma A War no está bien físicamente Pero al menos Si pongo a War Pues Tendremos descansando Al otro Tendremos descansando A A Kroos Y a Valverde Valverde lo voy a dejar en el banquillo Por si acaso Bueno y va a sacar a Odegar Venga Yo saco a Odegar Y dejo a A War fuera Si Vale Y después arriba Voy a sacar a Bravo No voy a sacar a Bravo Porque Es que Asensio no está bien Y Vinicius tampoco O bueno Pongo a Odegar en banda Pongo a Odegar en banda Y saco a War A War que por cierto De MCO Tiene más 6 Tiene incluso más MCO Tiene más valoración de MCO Tiene más valoración de MCO Increíble Bravo Esturdo Bravo Esturdo Voy a poner Bravo Esturdo Bueno Bravo Esturdo Pero va a jugar por la izquierda Tío ¿Qué quieres que te diga? A Bravo No está la cosa Para estar aquí Haciendo peticiones Vinicius no lo voy a convocar Es tontería Voy a convocar a Rivas Voy a convocar a Chigrinski No voy a sacar a Chigrinski Pero bueno Lo voy a convocar Y este partido Es que Da descanso a Ramos Le elige estar en 89 de forma 88 Baran Voy a dejar a Ramos Ramos tiene buena resistencia Voy a dejar a Ramos Tiene buena resistencia Sergio Ramos Vale Y ahora por partes Kamavinga Espera el rechace Ataque equilibrado Voy a darle libertad de movimientos A Kamavinga Aguar Apoyo defensivo básico Espera el rechace Libertad de movimientos Para ti Odegaard Quédate arriba Libertad de movimientos Y juega como referencia Odegaard tiene que ser La referencia arriba Jovic Quédate en el centro Desmárcate Y quédate arriba Y Bravo Apoyo defensivo básico Libertad de movimientos Y que se desmarque Incluso libertad de movimientos No, quédate en la banda Que se quede en la banda Y que se desmarque ¿Para qué? Pues porque Va a jugar a pie natural Entonces prefiero Que se quede ahí en la banda Y que juegue E intentar buscar un centro No sé cómo irá de centros Este jugador O de pases Pero Pero Bravo Tienes una Una gran responsabilidad En este partido Tienes una gran responsabilidad Bravo Real Madrid Villarreal No sé ni qué once Estoy sacando La verdad Esto es un poco Un once Muy de circunstancias Un once De descolgarnos Definitivamente De la liga Espero que no Espero que no Pero va a ser difícil Que podamos sumar Los tres puntos En este partido Real Madrid Villarreal En el barragueo Después del parón De selecciones De otro partido Que nos han metido En tres semanas Que no deberían haber metido El calendario Nos ahoga Nos ahoga Porque después de esto Viene la Champions Y nos enfrentaremos Al Atlético de Madrid Comienza el partido Ahí lo tenemos ya Juega No sé quién juega Gerard Moreno Uf Gerard Moreno Que la tenía La tenía nada más empezar Lo único No sé quién Buscaba Buscaba Aguar Aguar juega con Camavinga Este es Casemiro Casemiro con Aguar Aguar para Casemiro Casemiro contra Camavinga en la frontal Juega con Aguar Aguar en la frontal Quiere entrar dentro del área Busca el espacio Aguar que busca el espacio Lo encuentra Y al Senjo Que tiene que intervenir Y salvar Es corner de nuevo Sí La va a colgar Martín Ovegar Nadie llega al remate Y ojo Driozola que se la come Va con Gerard Moreno Gerard Que se la va a hacer A Driozola Se la hace completamente Esa es la Cáceres Creo ¿No? No Cáceres no Velotti Cáceres de 37 Vamos con Casemiro Camavinga Buscando a Driozola Que entra muy bien Juega por allá Luka Jovic Driozola con Casemiro atrás Casemiro con Camavinga Camavinga que pierde la frontal Y quiere salir El Villarreal Este es Dani Parejo Abriendo para Moi Gómez Atrás ¿Quién es? Alberto Moreno Parejo con Cáceres ¿No? Ese sí es Eh... Juega Parejo Atrás con Alberto Moreno Alberto Moreno Que la cuelga desde ahí La saca Militao Y... Vamos a intentar salir ahora Con Sinchenko Jugando para Camavinga Camavinga Ramos con Casemiro Busca a Aguar Aguar de nuevo con Casemiro Atrás Sergio Ramos Ramos Con Cáceres Y tiene que intervenir Y salvar Andri Lunin Velotti con Cáceres Cáceres que abre Corta a Driozola Casemiro con Aguar Y la saca ahora Camavinga El largo Para Bravo No va a llegar El joven canterano Y la juega ahora El Villarreal La juega Samu Chucuece Rubén Peña Con Dani Parejo Cespau Torres Abriendo para Moi Gómez Cáceres con Velotti Corta Sergio Ramos Y acaba una primera parte De un partido Que está siendo Realmente difícil 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 por las Por las circunstancias No hemos llegado A tener ocasiones Muy claras Solo una de De Aguar Y Jovic De momento Sin demasiada participación Tenemos que hacer Que Jovic Entrevenga Y para eso Creo que es que Al ave Que Odega Aparezca como Como diapunta Odega Como diapunta Como extremo Que se mete para adentro Como extremo invertido Juega el Villarreal Ese valor largo A Chucuece No va a llegar Y ahora la juega Zinchenko Con Casemiro Este es Odega Con Luka Jovic Kavaminga De nuevo Martín Odega Con Casemiro Casemiro Intentaba conectar Con Bravo El pase no es bueno Y la va a sacar El Villarreal Velotti Velotti Que avanza Velotti Intenta cortar Casemiro No lo consigue Parejo Se la deja para Velotti Dentro del área Y el centro Y el centro para Cáceres Que lo corta Zinchenko Kavaminga Kavaminga Con Odega De Garot De Garabre Para Bravo Bravo con Zinchenko Sergio Ramos con Casemiro Kavaminga Con Casemiro Ahora es Aguar Que bien lo ha hecho Aguar La deja para Luka Jovic Y Luka Jovic Que va a marcar El primer gol Del partido Que estamos sufriendo Que nos está costando Muchísimo De hecho Prácticamente La única ocasión Que hemos tenido Y Jovic marca Jovic marca Aguar Más fuera Que entra Rivas Y voy a sacar A Chigirinsky Por eso que joramos No sé si sois Conscientes De la locura Que estoy haciendo Estoy sacando Estoy sacando A jugar al campo A Chigirinsky A Chigirinsky Repito Chigirinsky ¿Arribas tiene aquí Más dos? Creo que voy a poner Arribas en banda Creo que voy a poner Arribas en banda Y a Odega Lo voy a dejar Con libertad En el medio De hecho Déjame mirar un momento El tema de las De la defensa Arribas Baja a defender Bravo Baja a defender Y Odega Odega Que se quede Que se quede Arriba Martín Odega Vale Vamos a ver Estos últimos minutos Ese partido Ahora mismo Con un gol De ventaja Un momento Instrucciones Para los laterales Quedados atrás Que no nos ganen La espalda Que el partido Tiene que ser nuestro Ha sido falta La va a poner Dani Parejo Parejo que la pone No remata nadie Y es Corner Ha tocado alguien De nuestro equipo Parejo la va a colgar Y Vale Han rematado fuera Saca de puerta De Andri Lurin Con Odega Este es Casemiro Odriozola ahora Odriozola que arriesga Y pierde Odriozola que arriesga Y pierde Mal Mal perdido ahí Mal perdido ahí Llega Arribas a la ayuda Vamos a ver Tiene que tocar atrás El Villarreal Es Pau Torres Pau Torres Jugando con Dani Parejo Este es Paco Alcácer Paco Alcácer Que se va a llevar El reboto Alcácer La deja para Chupuece Y salva Looney La va a poner Otra vez Dani Parejo Despejamos No va a llegar Parejo Pero se ha quedado Banda para el Villarreal Rubén Peña Con Dani Parejo Parejo atrás Con Rubén Peña Cáceres Cáceres Corta Casemiro Le cae el balón A Fer Y Rubén Peña Que se sale solo Del campo Perfecto Zinchenko Con Chigirinsky De nuevo Zinchenko Zinchenko que se equivoca Claramente Solo con espacio Y tiempo Y da el pase Fuera La juega Rubén Peña Con Fer Fer con Chupuece Sacamos ese balón Chigirinsky Atrás con Looning Y Looning Que está perdiendo tiempo Chigirinsky A la banda para Zinchenko Y con esto Va a acabar el partido Ganamos 1-0 A la Villarreal Hemos sabido ganar En un partido Que era muy Muy difícil Tres tiros Dos oportunidades Cuatro tiros Tres oportunidades Para la Villarreal Que ha tenido un poco Más de posesión Y un partido Que seguramente No hemos merecido ganar Pero que hemos ganado Igual que ha habido veces Que hemos merecido ganar Y no lo hemos hecho El debut más esperado Por todos nosotros Pues sí El debut más esperado El de Chigirinsky El debut de Chigirinsky Increíble Bueno No sé si había Yo creo que había jugado Es el primer partido Ah no no Es el primer partido De Chigirinsky Es el primer partido De Chigirinsky Pensaba que había jugado Ya alguno Hay alguien que no haya debutado A ver No no Han debutado todos Chigirinsky es el único Que no había debutado Hasta el momento Bravo ya había debutado Arribas También había jugado ya Chigirinsky es el único Que ha debutado Tío mirad Cubo desaprovechado Cubo completamente Desaprovechado Sergio López Desaprovechado Waban Gituke Desaprovechado Rodrigo Pues seguramente También desaprovechado En la Champions Solo ha jugado dos partidos No sé si la Liga Habrá jugado más ¿Alguien más que esté La Liga Española Desaprovechado Por favor Este también fue la verdad No sé La Monferradina Bueno Los equipos de segunda No lo sé Marvin desaprovechado Es que esto De las cesiones Tío Mira Vallejo Sí que ha jugado Por ejemplo Tampoco ha jugado muchísimo Vallejo Nueve partidos de Liga Y tres de Copa Vallejo Recuerdo yo El año pasado En el Granada Era de los mejores centrales Que había No sé por qué Está jugando tampoco En fin Mira Kroos ya ha llegado A las dobles figuras 10-11 Hazard Habría llegado de sobra Si no se hubiese lesionado Ahora con la lesión No sé si llegará Bueno Me quedan dos asistencias Solo Igual que a Karim Benzema ¿Alguien más cercano A las dobles figuras? Yo creo que Mbappé Si la lesión Habría llegado Jovic No va a llegar Pero se ha plantado En 11 goles Es que este cross Es una locura 10-11 Tío Este cross Es una locura Vale Verde Casi 10 goles Odegaard 10 asistencias Solo 5 goles Por ahí Más difícil que llegue Bueno Ahí están Ahí están los datos Ahí quedan los datos ¿Veis cero partidos? Sí Porque está cedido Está cedido Y el Tottenham No juega a Champions No juega a Champions Nos dejamos Juega a Europa League Y la Europa League No aparece ahí en las estadísticas O las estadísticas Y Jovic Bueno Las hemos visto Un poquito por encima ¿No? Vamos a hacer Ya un partido más Solo nos queda Ya un partido Si ordeno Por goles Si ordeno Por goles Jovic Hemos visto Que llevaba 11 Y aquí está Marcado 10 goles en liga Luka Jovic Parecía que no Empezó Empezó que no me convencía mucho Pero las últimas Los últimos partidos de Jovic Creo que hizo un doblete Contra el Sevilla Si no recuerdo mal Otro doblete Contra la Real Sociedad Ha tenido al final Buenos partidos Luka Jovic Viene el partido De ida de cuartos Contra Atlético El siguiente directo Como es obvio Será El final de la temporada Y decía Partido de ida De cuartos De final De la Champions Contra el Atlético De Madrid Derby Derby madrileño Contra un Atlético Que Que está haciendo Una temporada Irreal No sé que nos espera De este partido Solo tenemos Un antecedente previo Que fue el partido De la primera vuelta En liga Que ganamos nosotros Ese es el único Antecedente Que tenemos En el Atlético En esta temporada Ese Y que el Atlético Está haciendo Una temporada Irreal En la que Va camino De 100 puntos Esos son los antecedentes Que tenemos En el Atlético Valverde 89 de media Joder Cuando yo vendía Modric Y dije Con Valverde Y yo De cara Vamos tirando Yo no pensé Que Valverde Fuese a acabar La temporada Con 89 de media Es increíble Es increíble Tío Bueno Valverde 89 de media Casemiro 92 Forma Es que A Casemiro No lo he cambiado Antes Tío No he caído Fallo mío Tío No he caído En cambiar A Casemiro Antes Igualmente va a jugar Porque ya Camavinga Jugó contra el Barça El partido De vuelta De la secundaria De la copa Y no Y fue claramente Superado No vamos a repetir El mismo error Por mucho que Casemiro Este algo cansado Casemiro va a jugar Y punto Pues con Casemiro Que va a jugar Con Mbappé Y Azhar Lesionados Y con un Chiguin Si el que ha debutado antes Y que no va a ser el convocado Evidentemente Nos vamos a enfrentar Al Atlético Solo me quedaría Cambiar las instrucciones De Vinicius Que es el que ha cambiado Por Azhar Y el tema De quedarse arriba De momento voy a mantener Lo de quedarse arriba Pero No me fío mucho Pues partido Contra el Atlético de Madrid En el Santiago Bernabéu Ida De los cuartos De final De la UEFA Champions League Real Madrid Atlético de Madrid Derbi madrileño Otra vez Nos encontramos en Europa Y tenemos que llorar Por la victoria Contra el Atlético Que está siendo Imparable En la Liga Española Vamos a ver ello Ah ya que vamos eh Es el último partido Ya que veremos hoy Al final Le he eliminado Los planes de desarrollo Bueno Benzema la juega Con Vinicius Vinicius que la tiene Nada más empezar Para Django Black Que ha bajado Con Rafa Varane Este es Valverde Jugando con Vinicius Vinicius que pone el centro No va a llegar nadie Y el rechace Vinicius Valverde De nuevo Vinicius Este es Asensio que la ponía Pero estaban fuera de juego Ojo Vinicius Como ha empezado eh Muy activo Vinicius Muy activo Vinicius Juega el Atlético El 21 ¿Quién es el 21? Carrasco Atrás contra Galiafico Este es Héctor Herrera Juega para Saúl Me he perdido El gol de Asales Luis Suárez La juega para Marcos Llorente Marcos Llorente con Luis Suárez No con Saúl Igual Saúl Ha marcado al Atlético Ha marcado al Atlético Ha marcado a Saúl Y esto es malo Ya no solo porque Nos esté ganando Sino porque ha marcado Un gol fuera de casa Y eso Eso es un problema Ojo se va a dar un mal espacio ¡Qué error! ¡Qué error! ¡Mendy! ¡Qué error! ¡Mendy! ¡Qué error! ¡Mendy! ¡Mendy! ¡Qué error de Mendy! ¡Por favor! Ha regalado el maldón, tío ¡Mendy! ¡Por favor! ¡Mendy! ¡Por favor! La pierde Kroos La pierde Kroos Madre mía Se ha salido esto Creo que por primera vez El Atlético va a superarnos A la Champions ¡Qué error de Mendy! De verdad ¡Qué error de Mendy! Por favor, tío La ha regalado La ha regalado Vamos a ver cómo acaba esto Llega Courtois Llega Courtois Llega Courtois Era fuera de juego de Saúl Pero Pero ojo Va a deber del largo Buscando Vinicius ¿Va a llegar Vinicius? Sí, va a llegar Vinicius Pasa atrás para Kroos Dentro del área Kroos Kroos que la pierde Y se la va a llevar El Atlético de Madrid Saúl Jugando con Herrera Este es Luis Suárez Suárez atrás Con Darlea Fico Darlea Fico para Carrasco De nuevo Darlea Fico Suárez con Carrasco Este es Gabriel Jesús Gabriel Jesús Vamos a ver Gabriel Jesús Roba Carabajal Y vamos a ver Qué nos la llevamos Marco Asensio Tío, aunque sea muy difícil Hay que intentarlo Recupera el Atlético La tiene Llamo Black Que la va a dar arriba Varane que llega Mejor para Valverde Valverde con Benzema Benzema Dentro de la área Benzema Salva Llano Black Salva Llano Black Tío, esa jugada Nos habría venido muy bien Esa jugada Ahí nos habría venido muy bien Un gol Un 1-2 Justo antes del descanso Me voy unos minutos Y veo 2-0 2-0 Pero es que ha tirado Dos veces Tío 2-0 Pero es que ha tirado Dos veces Es que ha tirado Dos veces Tío Trippier con Saúl Atrás Trippier Hermoso Acaba perdiendo Al Atlético Y el balón ahora es De nadie Ha salido Diego Costa Por el Gabriel Jesús Suárez Atrás con Héctor Herrera De nuevo Luis Suárez Con Diego Costa Costa con Suárez Los dos tractores Saúl atrás para Héctor Herrera Tableta Fico Con Carrasco Necesitamos robar Tío, está teniendo ya Mucha posición el Atlético Necesitamos recuperar la posición Intentar generar ocasiones Como la de antes El Atlético dominándonos El partido Diego, la posición ¿Qué es esto? Benzema con Asensio De nuevo Marco Asensio Asensio que pierde Delante de Héctor Herrera Y se la lleva Saúl Herrera Contra el Lafico A para Luis Suárez Suárez con Diego Costa Atrás Héctor Herrera Alguien que llegue ahí Por favor Llega Varane Bien Vinicius con Cross Cross que la da Me manda a derecha Para el Barco Asensio Asensio lo deja Para Carabajal Que le da bola Carabajal Toca con el Barco Asensio Dentro del área Con Vinicius Vinicius que marca Vinicius que marca 1-2 Lo seguimos teniendo Muy difícil Pero Pero bueno Hay que intentarlo Hay que intentarlo La próxima que salga Hago cambios La juega Taliafico Taliafico Con Héctor Herrera Suárez Para Diego Costa Diego Costa con tiempo Pero sin velocidad Se equivoca Varane con Vinicius Vamos a ver Vinicius ¿Qué hace? La deja para Valverde Valverde La cambia toda para Vendí Vendí que te equivocaste antes Solucionalo Benzema Vamos a ver Benzema Benzema te has liado Te has liado Vendí que recupera Saque de puerta para el Atlético de Madrid ¿Qué hacemos? Voy a cambiar a Kroos Voy a sacar a Odega Necesitamos a Martín Odegaard aquí Casemiro está bastante Bastante cansado No es momento de quitar a Casemiro Casemiro puede estar todo lo cansado que quiera Que no es momento de quitar a Casemiro Como tampoco es momento de quitar a Vinicius Por muy cansado que esté Porque no hay alternativas a Vinicius Porque está en papel lesionado Y está Azar lesionado Así que no hay alternativas a Vinicius Jr Porque Bravo Con todo cariño Bravo No eres una alternativa a Vinicius Jr ¿Qué hacemos? ¿Saco a Joby y Chambanda? Es que no veo a Joby y Chambanda Ni veo cambiar a Benzema Ni veo sacar a Odegaard por Casemiro No voy a hacer más cambios Es que no veo cambios No veo cambios No veo alternativas en el banquillo Que me vayan a aportar nada Benzema no está cansado No hay motivo para quitarlo Casemiro sí lo está Pero el sustituto no es ahogar Ni siquiera sé si es Camavinga En un partido como este Vamos a quedar más así Valverde Ataque equilibrado Entra al remate Y libertad de movimientos Y Odegaard Quédate arriba Espera el rechazo Y libertad de movimientos Y que se queden cuatro arriba Pues sí Pues que se queden cuatro arriba La verdad es que sí Que se queden cuatro arriba Si es que estamos perdiendo uno o dos En casa Hay que arriesgar Si no arriesgamos ahora ¿Cuándo lo vamos a hacer? Suárez Que juega para Diego Costa Este con el cinco ¿Quién es? Torreira Torreira abriendo para Trippi Es Diego Costa Casi se la lleva Ramos Pero no lo hace Finalmente Herrera De nuevo para Diego Costa Ahora sí nos la llevamos Vendí Abriendo para Vinicius Ojo al boquete La defensa del Atlético Vinicius Estás tardando mucho en pasarla Vinicius Lo deja para Asensio Gol de Marco Asensio Gol de Marco Asensio Joder Vamos Vamos tío No está perdido esto No está perdido esto De hecho ahora mismo no está perdido Bueno Si acabas en empate a cero La vuelta sí Odegaard para Vinicius Espérate Espérate Que viene Vinicius Que viene Vinicius Que viene Vinicius Espectacular Espectacular Vinicius Balón de Oro Ahora mismo en el chat Todos Vinicius Balón de Oro Tenemos título para el vídeo Tenemos título para el vídeo Vinicius Balón de Oro Vinicius Balón de Oro Vinicius Balón de Oro Vinicius Balón de Oro Gol y dos asistencias Para remontar al Atlético Vinicius Balón de Oro Diez de valoración Vinicius Vinicius Balón de Oro Si lo he dicho Si lo he dicho No hay que sacar a Bravo ¿Para qué voy a sacar a Bravo? ¿Te crees que un jugador de 61 de media Va a solucionar algo? Pues no, no va a solucionar nada No he quitado a Vinicius Y Vinicius ha dado la asistencia a Asensio Para empatar Y ha dado la asistencia a Benzema Para remontar El 0-2 al Atlético Hemos remontado un 0-2 al Atlético de Madrid Un Atlético de Madrid Que también os digo No puede tener más suerte Que ha llegado dos veces Y ha metido dos goles Ha llegado dos veces al Atlético Y ha metido dos goles Increíble Increíble Vinicius Vinicius Balón de Oro Vinicius Balón de Oro Estábamos eliminados Al descanso de ese partido Estábamos eliminados Estábamos eliminados al descanso Con un 0-2 en contra Estábamos eliminados Y ha aparecido a Vinicius Se ha echado el equipo a la espalda Ha marcado un gol Ha dado una asistencia Ha dado otra Y Y hemos remontado el partido al Atlético 3-2 Nos da una mínima ventaja para la vuelta Pero la vuelta será otro partido a muerte La vida a muerte Pues nada más que comentar Sí, estoy leyendo el chat, Dani Este es el chat Tranquilo Lo estoy leyendo Aunque no lo voy a dar en voz alta Pero sí que lo estoy leyendo Lo estoy leyendo El Madrid de la remontada Sí, sí, sí El Madrid de la remontada Completamente Bueno, pues nos quedan 8 partidos de Liga Nos queda De momento El partido de cuartos De final de Champions Ya si pasamos Pues tendremos semifinales Y ya veremos si final Y la final de Copa Vale, ahora mismo Quedan un total de 10 partidos Esto lo veremos Lo veremos en el próximo directo Próximo directo Donde acabaremos La primera temporada Y ya veremos si ¿Cómo queréis que lo haga? Acabamos primera temporada Y cuando acabe la primera temporada En ese mismo directo Sigo ya La segunda Ya veremos Ya veremos ¿Cómo hacemos? Ya veremos ¿Cómo hacemos? Bueno Ese directo lo dejamos por aquí Llevamos aquí 3 horitas Así que bueno Creo que es un momento para acabar Estamos a punto de acabar La primera temporada Del modo carrera Con el Madrid Y creo que me ha gustado Me ha gustado Hemos ido bastante bien Nada más Espero que os haya gustado Este episodio Este directo Si lo estáis viendo resubido en Youtube Sabéis que podéis dejar un like Si no Pues gracias por estar aquí en directo en Twitch Y si lo estáis viendo en Youtube Seguidme en Twitch Seguidme en Twitch Para que os avise de los directos Y podéis participar en el chat Y podéis comentarme Darme sugerencias Consejos Para fichajes Para tácticas O para lo que sea Nada más Espero que os haya gustado este directo Y nos vemos No sé si mañana El domingo Ya veremos Con más Adiós 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 Adiós